Qué dulce encanto tiene tus recuerdos, Mercedita, aromada florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo allá muy lejos, una tarde donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe, así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó muriendo fue. Con una queja errante en la campiña va flotando el eco vago de mi canto, recordando aquel amor. Porque a pesar del tiempo transcurrido es Mercedita, la leyenda que palpita mi nostálgica canción. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó muriendo fue. Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que sufrí, por qué le di mi corazón.